De regreso aquí en Expresiones, muchas gracias por continuar con nosotros. Les presento a la selección mexicana de fútbol. ¿Qué tal? No, imagínate si lo fueran, ¿no? Ya no estarían acá. Bueno, pues son mejor que ellos, porque a estos muchachos sí le atinan, y a todas. Y son chavos muy inteligentes que hoy nos acompañan aquí en este programa, porque quiero platicarle a todo el auditorio de toda la República Mexicana, que nos hace favor de seguir, que estos chavos de aquí de Baja California no solamente traen bien puestas las pilas, sino que saben perfectamente lo que quieren en la vida y tienen muy claras sus metas y sus objetivos. Desde luego, no están solos. Tienen el respaldo y el apoyo de unos excelentes maestros y catedráticos y de buenas escuelas, desde luego, para poder lograr lo que hoy hicieron. Así es que el mérito es de todos, pero desde luego llevan su punto a favor ellos. Vienen del Cebetis 21 y de CETIS a compartir con ustedes, pues, de manera platicada, un proyecto que ellos realizaron y que me parece más que fabuloso. Los voy a presentar a ellos, voy a mencionar primero a las damas, desde luego, a Enia Marrón, que está aquí conmigo. Gracias por estar aquí, Enia. Y a Sofía Romo. Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y a los chavos Francisco Sandoval, Marco Espinosa, Héctor Vitela y Adrián González. Bueno, pues, estos jóvenes realizaron un proyecto que quiero que ellos se los platiquen. ¿Puedes? Eso me gusta. Entrón, muchacho. Venga. Ok, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues, nuestro concurso consiste básicamente en construir un robot en seis semanas. En seis semanas. En seis semanas. O sea, tienen el tiempo así cortito. Cortito. Contado, ningún minuto más, ningún minuto menos. Y ahí parten de cero. Desde cero, completamente. Nosotros diseñamos el robot. Ellos nos dicen, queremos un robot con estas especificaciones. En la cual, nuestro objetivo pasado fue construir un robot que lanzara frisbees. A ciertos puntos con diferentes valores. Sí. Entonces, nosotros, llega un momento donde se dice, ya se nos dan las partes. Dice, tú construye tu robot desde cero, completamente. Diseñalo. Consigue tu dinero para tus viajes. Paga tu inscripción y todo. Es básicamente como si fuera una empresa. Sí. Nosotros construimos una empresa y un producto. Y venderlo al público. Para que ellos mismos se interesen en nosotros. Y así darle, darlo a conocer a todo el mundo. A ver, ¿cómo es que trabajan así en equipo dos escuelas distintas? Porque no es común, ¿no? Generalmente siempre, pues, la rivalidad. Nosotros somos mejores. Ustedes son más chafas y demás. A ver, platícanos. Bueno, el año pasado nos invitaron Honeywell. Fue nuestro patrocinador especial. Que ahorita, pues, ya no está, más o menos, tan ligado a nosotros. Sí. Pero él fue el que nos invitó a las dos escuelas. Y, pues, fue su iniciativa que participáramos juntos. Y al principio sí estaba, pues, al menos teníamos ideas diferentes. Pero, pues, ya nos llevamos a conocer. Y como todos teníamos la misma meta, es muy fácil, pues, ponerte de acuerdo y compartir ideas. Y, pues, todos somos jóvenes con las mismas ideas. Entonces, estuvo muy fácil trabajar juntos. Sí fue fácil trabajar. O sea, se tomaron así con una dificultad de que, no, es que esté medio baquetón y como que no la va a hacer. Genia, a ver, platícanos. Platícanos tu experiencia, pues. Pues, yo soy... ¿Fue fácil o fue difícil? Soy novata. Ah, es novata. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que no hiciste nada. Que acabo de entrar este año y... Ajá. Bueno, pero te tocó participar del proyecto, ¿no? No. ¿No? Soy completamente nueva y estoy con todas las ganas para el... A ver, a ver, acércate un poquito al micrófono y platícanos. Ok, eres novata, acabas de entrar. Pero cuando ves los resultados, como los que hoy comparten tus compañeros, ¿qué piensas? Pues que, la verdad, me sorprende y es como orgullo que todavía haya como grupos como este que quieran fomentar el... pues lo que es la tecnología en los jóvenes. Sí. Ahí estamos viendo en pantalla, ese es su proyecto, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tiene nombre? Se llama Larry. ¿Larry? Larry. No es por Larry Donas, ¿verdad? No, tampoco. Pero ya, porque ya, bueno, de repente así como que... No, no, no. A ver, platícanos tú. Pues yo también soy novato en este proyecto, pero desde antes, cuando llevo en primero semestre de preparatoria... Sí. Hubo unas pláticas en la audiovisual, en la escuela donde yo voy, en el SATIS 21. Entonces, empezaron a hablar de este proyecto, todo lo que tenían que hacer y pues realmente me interesó mucho. Entonces, ya para tercer semestre es cuando puedes entrar. Y pues decidí entrar a este proyecto que pues la verdad me da mucha atención. Porque pues involucra desde la ingeniería, también hago ocios. Claro. Y pues como negocio es algo que me llama mucha atención a mí. A ver, ¿dudaron en algún momento? ¿Ven dudaste en algún momento de este proyecto? Dijiste, como que no la vamos a armar, o fin, el tiempo ya nos falta poco. ¿No hubo desesperación de pronto? La verdad sí, porque es muy difícil empezar de cero. Empezar sin una base, sin un apoyo, ir buscando esos recursos para poder salir adelante. Empezar, como decía mi compañero Marco, es una empresa, literalmente, es una empresa en la cual vamos a buscar ese patrocinio de las empresas de aquí en Mexicali. Porque no solamente representábamos a CETIS o C-BETIS 21, sino que íbamos representando en esa regional a Mexicali. Claro, sin duda. Adrián, ¿te imaginas si eso pudieron hacer con un robot en seis semanas? Lo que van a poder hacer una vez que sean profesionistas y estén dedicados 100% a esto, ¿sí lo visualizas? Sí, digo, obviamente es muy importante que en esta edad nos interesemos por este tipo de proyectos y el lograr este tipo de avances en tan poco tiempo y con tan buenos resultados como fue haber recibido reconocimientos por ser el mejor equipo novato. Entonces, todos esos conocimientos y experiencias que acumulamos, pues, obviamente nos van a servir más adelante en nuestra vida profesional y, pues, se van a ver reflejadas, ¿no? Claro. Y esto, ¿saben qué? ¿Por qué están aquí? Porque quisimos compartir con el auditorio y con la gran cantidad de jóvenes que hoy nos ven a que, número uno, hay que estudiar y hay que salir adelante. Número dos, hay que dejar las adicciones, hay que hacer ejercicio, pero hoy tienen ustedes entre estos chavos que tienen, ¿qué edades andan? 17 años. 17 años, fíjense nada más, tan polluelitos, 17 años, que sí se puede. A los 17 años ellos les están dando muestra a todos ustedes, a muchos jóvenes que todavía son mayores, que cuando se quiere hacer algo se puede lograr. Que trabajar en equipo es posible y es un aprendizaje de su escuela. Que el hacer las cosas implica ponerle cariño, implica ponerle corazón y amor a la camiseta. Entonces, hoy ellos se convierten en ejemplo para la sociedad y están aquí para llevarse el reconocimiento de toda la sociedad y de todos los mexicalenses y decirles que estamos muy orgullosos de ustedes. Y que seguramente en un muy corto plazo, porque no creo que sea muy largo, los vamos a ver a ustedes lidereando quizás las mejores empresas de esta ciudad en nuestro país o en el extranjero. Porque chavos como ustedes que empiezan así y que desde ahorita tienen esa visión y ese cariño por el estudio, por su país, por su escuela, por su ciudad, se va a ver reflejado el día de mañana con creces. Así es que, jóvenes, muchas felicidades. Y aquí el staff les va a regalar un aplauso como reconocimiento a su chamba y a todo lo que están haciendo. ¿Algo más que quieran decir? Pues, lo único que queda es que ya vamos a empezar, ya estamos con la preparación de la nueva temporada. Ya esperamos en enero nuestro nuevo reto. Desde ahorita estamos preparando lo que es ingeniería y negocios. Estamos preparando para lo que venga, o sea, tenemos que estar preparados para todo. Y ahorita nuestro reto más corto es el costo de la inscripción. Más que nada, el costo de la inscripción tiene 5 mil dólares. Es de 5 mil dólares. Entonces, pues, sería solicitar apoyo para cualquier persona que esté interesada en nuestro proyecto. Quedamos a disposición de mostrarle cualquier cosa, nuestro robot, cómo trabajamos y todo eso. Para si está dispuesto a ayudarnos, estamos a sus órdenes. Bien, para desarrollar este proyecto. Y bueno, yo quisiera que compartieran con ustedes también, con los chavos, y que les den un mensaje. Porque esto finalmente tiene que tener un mensaje para la juventud y para las nuevas generaciones. ¿Quieres decirles algo, Sofía, a todos esos chavos que hoy se están durmiendo en sus laureles, que se los está llevando la corriente? Pues, no más que hay retos que, bueno, parecen muy grandes. Yo también al principio creí que no lo íbamos a lograr, porque es un reto muy grande en 6 semanas. Pero siempre hay una manera de lograrlo y hay que tener metas fijas y, pues, saber que cuentas con el apoyo de varias personas y el que busque encuentra, o sea, en serio, pues, los fondos y todo eso. La temporada pasada fue un tema muy complicado, pues, esta temporada esperamos mejorar en eso. Pero igual, o sea, a todos los jóvenes que les interesa un proyecto o un sueño, que lo sigan y no se queden pensando que es imposible. Muy bien, pues, ahí está. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Felicidades a todos. Y te queremos ver en el próximo proyecto, ¿eh? Muy claro, sí. A ver qué nos traes tú. A ver qué se te ocurre. Lo último sería que estamos a sus órdenes en la página de Facebook, que es Solar Engineering. Aquí pueden ver, es nuestro nombre de equipo. Ahí estamos para cualquier cosa. Ahí sería nuestro punto de contacto. Pronto en la página estaremos informando de nuestro número de teléfono para más fácil contacto. Se me hace que tú vas a ser diputado. No, espero que no. Y si eres, que seas de los buenos. Bueno, Cebetis21 y CETIS en este gran proyecto. Felicidades a ellos y también, bueno, desde luego aquí cabe el reconocimiento y hay que hacerlo así. A sus maestros, a todos los maestros de estos jóvenes, tanto del Cebetis21 como del CETIS, porque, bueno, son parte fundamental de este proyecto y creo que hay que decirlo también, ¿no? A los maestros se vale felicitarlos y agradecerles el apoyo y a sus padres también, a los papás de ustedes. Así es que enhorabuena. Vamos a pausa. Ya volvemos con más.